Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Andrea Legarreta manda mensaje a Pepillo Origel tras supuesta traición. La semana pasada, salió a la luz que Juan José Pepillo Origel supuestamente les puso una trampa a Andrea Legarreta y a Alfredo Adame para provocar una pelea entre los conductores que podría llegar a los tribunales. Esto después de que se hiciera público un audio donde Adame le revela a Pepillo Origel que su entonces compañera del matutimo hoy le había sido infiel a su esposo Eric Rubin con un alto ejecutivo de Televisa y por ello ha tenido grandes privilegios en la empresa. Se dice que el periodista de espectáculos guardó el material y se lo ofreció al archienemigo de Adame, Carlos Trejo, para que él lo entregara a los medios de comunicación y se hicieran del dominio público. En aquella ocasión, Andrea Legarreta pidió a través de sus redes sociales poner un alto a la violencia en el país y comentó que verá la forma de demandar a Adame para que deje de meterse con las mujeres. Sobre Pepillo en específico no dijo nada. Hasta este fin de semana, la conductora de hoy subió un mensaje a su cuenta de Twitter que va dirigido a Pepillo Origel, el cual surge después de una supuesta traición por parte de él. Acompañado de una fotografía en la que se les ve a ambos muy sonrientes, Legarreta aseguró que son grandes amigos, que se aprecian y callan rumores al dejar en claro que confía en él y en su amistad. En el comunicado se lee Al ver este mensaje, Juan José Origel no se quedó atrás y se dispuso a responderle a Andrea Legarreta en dicha red social y también le externó su amistad, su admiración y resaltó que por su forma de ser es que le van tan bien en la vida. Andrea hermosa, has sido para mí una amiga hermosa, incondicional y te admiro por ser la madre que eres, la hija, la esposa y la amiga. Por eso te va como siempre te ha ido, no hagas caso a personas que solamente vinieron al mundo a hacernos daño, como decía Juan Gabriel, no vale la pena. Finalizó. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!